El objetivo de este video es que pensemos, que observemos, que analicemos qué es lo que está haciendo Colombia en este momento para tratar de salir adelante de esta crisis del coronavirus. El modelo que escogió Colombia para contener el virus es el mismo modelo que ha utilizado Estados Unidos o Europa. Es un modelo estricto, pero hay otros modelos, como el modelo de South Korea que no necesitó hacer este encerramiento tan estricto. Ellos no hicieron esto. Y más sin embargo, ¿es un modelo o es el modelo más exitoso del mundo? Ahora, ¿tenemos que seguir ese modelo? No necesariamente. Yo estoy tratando de presentar un modelo de un sentido común que puede aplicar específicamente para Colombia de acuerdo a nuestras circunstancias. ¿Por qué no podemos adoptar o no debemos adoptar un modelo como el de los Estados Unidos? Porque Colombia es clasificada entre los países pobres que no tienen dinero para inyectarle a la población, a la economía, como lo tiene Estados Unidos. En donde está dando $1,200 dólares mensual a la gente para que pueda sostenerse mientras regresamos a trabajar. O Canadá que está dando $2,000 dólares mensuales por cuatro meses hasta que también regresemos todos a trabajar. Ahora, Colombia solamente está dando $120,000 pesos. Yo no tengo que decir para qué alcanza. Lo cierto es que Bill Gates claramente dijo hace una semana y media que este modelo no puede hacerse en los países pobres porque vamos a terminar en un problema de hambre y creando un problema social mucho más grave. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es el programa o modelo de sentido común? Mendo tres cosas. Una, isolación. Dos, hacer unos testeos. Obviamente hay que hacer los análisis. Y tercero, el inventario. Ahora, la isolación. ¿A quién se hace la isolación? Debe hacersele a las personas que están infectadas. a las personas que están cerca de los infectados y uno, dos, a las personas más de 60 años y tres, a las personas que a pesar que no tienen 60 años ya tienen condiciones médicas como diabetes o otras condiciones que pueden crear un peligro para ellos exponerse al virus. Ahora, ¿a quién se testea? Primero tenemos que mirar quién está allí a hacer el inventario. Eso es lo primero que hay que hacer antes de ir a gastar miles de tests en personas que posiblemente no lo necesitaban. Concentrarnos solamente en los casos que están con más probabilidades de tener el virus. Con respecto al inventario, es la herramienta más importante para este proceso. Y como es la herramienta más importante para este proceso, yo sugeriría que el líder más visible, más responsable y más consciente y con mayor sentido común hiciera este trabajo como la alcaldesa de Bogotá. No solamente por esto, pero también porque allí es donde hay 8 millones de personas y es el lugar donde hay mayor infección en este momento. Entonces, es el lugar de mayor gente donde hay más infección y más complejo para hacer esta tarea. ¿Cómo se haría el inventario? Entonces, hacer un cuestionario que se coloca en la página de website de la alcaldía, por ejemplo. ¿Y qué es lo que se preguntaría allí? Lo primero, ¿ha tenido usted síntomas? Sí, no. Vamos a ir eliminando personas. Vamos a preguntar lo más importante para ir eliminando. Entonces, dice no. No, posiblemente el 90 o 95% de la población en Bogotá va a decir no. Entonces, nos podemos concentrar en el 5% que dijo que sí. Sí ha tenido síntomas. Segunda pregunta. ¿Ha estado usted cerca de alguien que esté contagiado? Sí, no. Vuelve y juega. Y esto hace que saquemos el resto de la gente y nos podemos concentrar en los casos que potencialmente están contaminados y que puedan contaminar a otros. Seguimos con las preguntas. ¿Qué síntomas ha tenido? ¿Cuándo empezaron los síntomas? Por favor, escriba qué sentido, a dónde estuvo, qué bus tomó, a qué horas, en qué fecha, a dónde fue. Hacer este rastreo hace que otras personas que puedan ver esta información puedan decir yo estuve en ese bus, yo estuve en ese banco, yo estuve en ese lugar, yo tengo potencial de estar también contaminado. Entonces, se hace la encuesta, se dice el nombre, el lugar, la dirección, porque tiene que tener una identificación para ir a buscarlo y hacerle el test. Pero en el internet se coloca solamente la respuesta sin nombre anónimamente. Pero para que puedan los demás mirar si posiblemente está infectado y así poder reportar yo estuve en ese banco, yo estuve en ese bus, yo estuve allí. No, el objetivo del inventario es concentrar los recursos de test que existen en las personas que realmente sí posiblemente tienen un alto porcentaje de que estén infectadas y usar esos test en ellos. ¿Cómo hacer el inventario en Bogotá? Los números hoy muestran 1481 casos positivos y 200 recuperados. Estos 200 recuperados estoy segura que no están incluyendo el 80% de los 1.481 que están apareciendo desde hace un mes que estamos encerrados. Este sacrificio que estamos haciendo de estar encerrados equivale a que esos 1.481, 80% ya están recuperados. Por lo menos, por lo menos, porque esos son los que estaban en casa recuperándose y más los que han venido. En otras palabras, por esto es importante el inventario, porque podemos establecer con claridad qué es lo que tenemos, qué es lo que hay allá afuera, cuánto están infectados, cuánto falta, cuánto tiempo más tenemos que estar encerrados realmente. Entonces, ok, y para gastar los test que hay en las personas que realmente lo necesitan, entonces lo que hay que hacer es usar el sentido común. Todo esto es de sentido común, no de seguir lo de los demás, sino sentir el sentido común. Por eso es que sugiero que quien haga esto es una persona con liderazgo, con responsabilidad, con conciencia. Entonces, ¿cuál es el trabajo a seguir después de que se coloque la encuesta en el internet, en la página de la alcaldía, por ejemplo? Es, vendrán mucha gente que creerá que sí, yo estoy contagiada, pero no, no es. Entonces, no nos podemos desconcentrar en lo importante. Esa gente, esos de esos 1,481 casos, tenemos que concentrarnos en esta gente. O sea, ¿cuándo usted empezó? Yo me enfermé, empecé a sentir los primeros efectos en marzo 21, y yo siento que yo me mejoré en, más o menos, al final de marzo. Ok. Y no, todo este detalle nos va eliminando, va eliminando, va eliminando posibilidades, va eliminando personas. Y vamos sabiendo cuántas nos faltan, cuántas quedan. Ahora, estas personas que estábamos infectadas, como yo, había gente alrededor de nosotros. Estas personas también hay que, entonces, ahora estás en el segundo caso que hay que concentrarnos. Después de concentrarnos de si estas personas eran asintomáticas, como la persona que estaba conmigo. Si ya pasaron, esta persona ya pasó, yo ya me curé, y ya pasó el tiempo de él también. También sí se infectó, ya también está curado. Now, seguimos con las personas a quien él visitó después de estar curado. Right? O las personas que pudo haber contagiado en el tiempo que nos estábamos curando. Las personas que estaban cerca de los que estaban cerca de los que estaban infectados. Ese círculo es el que hay que concentrarnos a mirar y hacer test. Y con eso podemos reducir la cantidad de test y concentrarnos en las personas que realmente pueden estar allí contagiadas. Now, en Bogotá, en donde ha habido más personas saliendo, etc. Allí hay que, entonces, seguimos con las terceras posibilidades. ¿Quiénes de los que estaban cerca de los que estaban constajados salieron? ¿Dónde estuvieron? Etcétera. ¿A ustedes sentido síntomas? No, no he sentido síntomas. Pero es posible que usted sea sintomático. Right? Entonces, esta es la clave del inventario. Y esto lo tiene que hacer una persona con conciencia, responsable, que tome esto y take over, como decimos. Ahora, ¿por qué es que no podemos seguir ese modelo? ¿Y por qué tenemos que hacer un modelo propio de sentido común? Porque, vamos a la realidad de lo que está pasando en este momento en Colombia. Yo veo a la alcaldesa allá tratando de buscar mercados y entonces buscó 500.000 mercados. El gobierno dio dinero y otros recogió dinero, etc. Se sumó para 500.000 mercados. Pero Bogotá tiene 8 millones de personas. Entonces, ¿qué están haciendo las otras 7 millones 500 de personas? Suponiendo que 2 millones pertenezcan a estratos altos o 3 millones o 4 millones pertenezcan a estratos altos donde pueden darse el lujo de sacar dinero y tener algo, como sostenerse. Pero ¿y la gente que no tiene? Cuando yo reviso, por sentido común, vuelvo y juega, todo es sentido común. Son 52% es el número de gente que está allá afuera trabajando por sí misma, independientes. De ese 52%, el 20% está en la pobreza, 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 que no tiene con qué comer. Esto es el número que se refleja en Bogotá. Entonces, si la alcaldesa consiguió dinero y la forma de darle mercadito a 500.000 personas, ¿qué hace el resto de las personas? ¿Qué va a pasar con ellas? Yo escucho a Gracie y a Juan Piz y a otros personajes de aquí de Colombia tratando de ayudar, tratando de buscar mercaditos y ayudar a la gente. Esto es un río que no se puede contener. Ellos no pueden, esto es tanto que tú puedes sostener. Tú puedes sostener un poco este río, pero este río se va a desbocar. Y ahí es donde, por eso hay que actuar inmediatamente, rápidamente, para que este río no se desboque. Porque ya después vienen cosas más críticas, robos. Bueno, no quiero ni decir lo que no quiero que nunca suceda. Pero lo que quiero hacer observar y lo que quiero que tratemos de identificar es que no podemos seguir ese modelo que tenemos en este momento. Porque nos va a llevar a otro momento peor que lo que estamos haciendo, que el que estamos. Ok, ¿qué es lo que entonces? ¿Cómo hacerlo? Entonces, la sugerencia mía, mi sugerencia es, entonces, a seguir esos tres casos, ¿no? No, isolación, inventario y testeo. No, con respecto al de la isolación. ¿Quiénes se isolan? ¿A quiénes guardamos? Guardamos específicamente a los que están infectados, a los que están cercanos de los infectados, y a los terceros posibles que están cerca de los que están cerca de los infectados. También guardamos a la gente mayor de 60, ¿verdad? Y también guardamos a la gente menor de 60 que tiene condiciones médicas, los surahiles, ¿verdad? El resto de estas personas sale a funcionar, sale a trabajar. No, con esto no se paraliza Colombia y no tenemos que estar buscando mercados, que es lo que no debe estar sucediendo. No te debe gastar la energía en buscar mercados porque es un río incontenible. Es más que se hace, no hay suficiente para todos. Mientras que ellos si salen a trabajar, ellos se van a solucionar para ellos mismos. Y el río no se vuelve un río. Entonces las personas salen a trabajar. Lo clave de este momento, y aquí vuelve, tiene que haber, dirigiendo este proceso, de quién sale y quién no sale, una forma educativa diciéndole a las personas qué es lo que puede suceder cuando todo el resto sale a trabajar. La gente joven. Y luego regresa a las casas donde ellos estuvieron hablando o contaminándose. Y regresan a las casas, y ahí está su abuelo, y está su abuela, y está su mamá, y está un potencial de personas que se pueden contagiar. Esta es la magia. Aquí está el secreto. Y aquí es donde tenemos que, esa es la diferencia que la puede hacer un modelo diferente. Un modelo de sentido común significa un modelo de responsabilidad. Significa que si tú fuiste a trabajar, tú fuiste a trabajar, y tú sabes que en tu casa está tu papá, y que tu papá tiene una condición médica, tú no puedes llegar allí. Tú tienes que buscar un lugar donde quedarte. ¿Verdad? Ese es el modelo de conciencia, un modelo de sentido común, un modelo de responsabilidad, en donde todos tenemos que ir a trabajar, pero tenemos que ser conscientes que allí en la casa no podemos regresar a contagiar a los que estamos allá. Y aquí está la magia, y aquí es lo que hace la diferencia, y aquí es donde está la...